Para acabar con el juez Peinado, pues atención, atención, que algo huele mal en Dinamarca y algo huele fatal en Moncloa, pero algo todavía huele peor en la Audiencia Provincial de Madrid. Atención, que la sección 23 de lo penal, la sección 23 de lo penal, donde, por cierto, está la exministra Pilar Choc, está mirando un recurso de apelación de Camacho y ha solicitado toda la investigación del juez Peinado, en un acto, amigos, que no se ha visto muy pocas veces, casi nunca. ¿Por qué? Porque en su momento ya la Fiscalía hizo el famoso recurso y dijo a la Audiencia Provincial de Madrid que tenía que investigar. ¿Y por qué ahora, no en la querella, sino en un recurso de apelación, la Fiscalía, perdón, la Audiencia Provincial de Madrid, no solo dice que va a ver lo que pasa, sino que además, que pide todas las actuaciones que ha hecho el juez Peinado? Yo voy a hacer un poco ciencia ficción en este sentido, amigos. Pero ¿no creen ustedes que quieren parar esto en seco? ¿No creen ustedes que no tiene mucho sentido? Además, hoy una juez ha dicho a Vox que no hay caso por el tema de prevaricación y la complutense por medio de Begoña. Otro dato a tener en cuenta. Pero además, hoy, cuando ha declarado Javier Hidalgo ante la Audiencia Nacional, le iban a preguntar por su relación con Begoña Gómez y el tío ha mentido descaradamente, que no se acuerda cuándo se reunió con Begoña Gómez. ¿No te acuerdas cuándo te reuniste con Begoña Gómez en el hotel de Moscú? ¿No te acuerdas a las dos de la mañana con Aldama? ¿No te acuerdas? Y que él no tenía nada que ver, que todo lo trató con sus CEOs. Amigos, algo huele mal en Dinamarca. Y les voy a decir algo muy importante. Si en este país hay un mínimo de decencia, en la clase judicial, si hay un mínimo de decencia, tendrán que comportarse, por lo menos con un mínimo de dignidad. En el sentido de que, lógicamente, no pueden quitar al juez peinado porque está cumpliendo escrupuosamente con lo que marca la ley. Pero si se lo quieren quitar por la puerta de atrás, como parece que la audiencia provincial quiere hacer, como parece que quiere hacer, yo les digo una cosa. Si se acaba el caso de Begoña Gómez por una triquiñuela judicial de este tipo, yo les digo a ustedes que se ha acabado el Estado de Derecho. Y si se acaba el Estado de Derecho, ustedes, ustedes que me están viendo y yo, estarán en todo su derecho de no cumplir con las leyes de este país. Por una sencilla razón. Porque lo que no vamos a permitir es que haya leyes que se aplican con hierro hirviendo al conjunto de los ciudadanos y que no haya leyes para la casta política de este país. Como la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 23, haga lo que parece que ha hecho pidiendo todas las actuaciones de juez peinado en un hecho sin precedentes, amigos, aquí hay tomate. Tomate, pero del gordo. Porque esto, de golpe y porrazo, parece que los tiempos cambian, los vientos cambian, hay cambio en el Consejo General de Poder Judicial y parece que, bueno, hay un juez valiente que lo único que está haciendo es aplicar la ley, pero luego hay otros, amigos, que parece que no tienen valor. Si no tienen lo que hay que tener, el peso que hay que tener entre las piernas, pues que se vayan a su casa y nos dejen en paz. También puede haber posibilidad de que esos jueces, supuestamente, presuntamente, puedan estar amenazados. Pero la operación, en todo caso, la operación Moncloa, para acabar con el juez peinado, amigos, está viéndose ya cómo se está actuando. No solo utilizando la Fiscalía, ante las querellas de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez y la Abogacía General del Estado, sino que parece que pretenden utilizar, que pretenden utilizar también otras escalas judiciales para cortar en seco el tema de Begoña Gómez. Porque, amigos, lo que está claro es que puede haber errores de procedimiento, errores de otro tipo, pero lo que es evidente es que, después de lo que estamos viendo todos los días, hay indicios tan potentes para seguir investigando, que si un tribunal superior le quita el caso al juez peinado, esto pasará a la historia, a la historia de la infamia. Mientras tanto, ¿qué hemos visto? Hemos visto a Pedro Sánchez reunirse con Edmundo González. Lo hemos visto, sí, 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 lo hemos visto. Dirán ustedes, ¿lo dice usted de verdad? Por supuesto que lo digo de verdad. Pero, claro, después del varapalo que tuvo ayer Sánchez y sus comunistas en el Congreso de los Diputados, está Maduro que trina. Está Maduro que trina, amigos. Está rabiando. Y Sánchez, que se las prometía muy felices, quitándole un problema a Maduro, y que Maduro le debía dar un favor, ahora se está comiendo un marrón. Y hoy, a pesar de que no ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones, se ha hecho la foto. Se ha hecho la foto para que parezca que hace algo. Pero, ojo, el abogado de Edmundo González dice que Sánchez le tiene coaccionado, que no puede hacer declaraciones políticas. Ni Abascal ni Fijó se pueden reunir con Edmundo González por el pacto con Sánchez. Entonces, atención, que Edmundo González puede ser un rehén en manos del socialcomunismo. Pero, mientras tanto, ¿qué dice Pilar Alegría? La verdad que a Pilar Alegría tenemos que darle un premio, amigos. Es que es buenísima. Pilar Alegría, en el show de Benigil, sería buenísima. Que la culpa, cara a la culpa del Partido Popular del enfrentamiento entre España y Venezuela. Escuchen a Pilar Alegría. Deciros que acabo de hablar ahora mismo con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo traslado que la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad. Y, desde luego, el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano. No como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. Por tanto, lo que sí que les puedo trasladar es que, en estos momentos, la embajada española está trabajando con absoluta normalidad. Desde luego, nuestro interés es seguir trabajando siempre, como les decía, con absoluta normalidad. Y, por tanto, esta es la información que les puedo trasladar de hace unos escasos minutos que hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores. Pues ahí tenemos, la culpa del pacto entre Zapatero, Sánchez y Maduro para quitarse al ganado de las elecciones de encima es del Partido Popular. Esto siempre lo hemos dicho, los pájaros disparando las escopetas. Si es que esta gente, ya amigos, o sea, las salidas de tonos hablan para personas que les falta un hervor. Yo entiendo que a muchos de ellos les falta y hablan a ese nivel. Pero decir que la culpa de que el Congreso reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones es del Partido Popular. No, no, no. A ver, Pilarcita. La culpa de que Edmundo González haya ganado las elecciones es de los venezolanos que le han votado a ella. A ver si te enteras, Pilar. A ver si te enteras. No del Partido Popular, ni de Vox, ni del PNV, ni de nadie. Y, ojo, claro, claro, es que Maduro sabe mucho de vosotros. Maduro sabe mucho de vosotros. Y por eso se pilla esas rabietas, diciendo a mis amos, a mis cipallos, y encima no son capaces de quitarme a Edmundo. Y encima crean de Edmundo una figura política y el Parlamento se revela contra la narcodictadura y contra el crimen transnacional. Pero a ver Sánchez, a ver Sánchez, le habría dicho Maduro. ¿Tú de qué vas? Y esa es la realidad. Y Sánchez ha intentado taparlo todo. Y se ha reunido con Edmundo en los jardines de la Moncloa. Vamos a ver imágenes. Pues ahí lo tenemos, amigos. ¿Han visto a alguien con la cara más dura que Pedro Sánchez? Y encima sin corbata. Ahí con el pobre Edmundo González. Es que esto ya es de Aurora Boreal. ¿Pero qué se van a esperar de un tipo que dice que es un doctor y la tesis ni siquiera la ha hecho y se ha hecho un negro y encima el negro ha copiado? ¿Qué se va a esperar, amigos? ¿Qué se va a esperar? Pues esto. Dicen, es que Sánchez ha pasado todas las líneas rojas. No, es que Sánchez nunca ha tenido líneas rojas. Nunca, nunca. Nunca ha tenido líneas rojas.